No digas nada por favor Quiero sentir en el silencio nuestro adiós Y que esta pena que me quita la razón Muera conmigo Y que este beso que me das Sea un recuerdo de una noche junto a ti Si has de partir para no verte ya jamás Te llevas mi dolor contigo Sé que tú también sientes como yo esta despedida Y que con tu honor en este besador me das la vida No digas nada por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida No digas nada por favor Sientes como yo esta despedida Y que con tu dolor en este beso Me das la vida No digas nada por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida No digas nada por favor Tu vida Gracias por ver el video